Muy buenas a todos, a todas, aquí estamos de nuevo en otro de nuestros vídeos para que sirva a todo aquel que está iniciando, que le sirva la experiencia que ya tenemos. Bueno, pues, no sé si se estará viendo bien, hemos puesto las líneas de cable, es un cable de nylon, está hecho para los invernaderos, para las telas de sombrero, todo eso, ¿veis? Bueno, pues ahora os voy a explicar cómo estaban antes y cómo hemos bajado los precios y de costo, ¿veis? En este caso, lo que estamos haciendo ahora es una varilla en uno de los mismos agujeros, al igual que van los agujeros de los soportes, estos soportes, tengo que decir que tienen unos 15 centímetros, que no coge la barrantera, ¿eh? Solo es de apoyo, ¿eh? Estos están ahí, son de apoyo, se podría sacar y se caería. Bueno, seguimos con los cables, estos de nylon, como ya digo, aquí los hemos amarrado, un poquito ahí ajustadillo para que no se salga por sí solo, los cables están tensados, ahora veremos la otra punta, lleva dos abajo y dos arriba, está simplemente tensado y no tampoco una cosa exagerada porque lo que tiene que ajustar la planta, la planta se lo traería, ¿eh? Esto se lo traería para acá. Bueno, pues ahora vamos a ver qué se hace para que simplemente un poco ajustado y no, y la planta no la desplace, ya tenemos los dos de arriba y los dos de abajo, esperando que estas plantas que se pusieron hace muy poco, ¿eh? Que ya empiecen a caer las ramas y que se vayan ajustando con el cable, al igual que tenemos aquí, ¿eh? Aquí tenemos las de arriba, son del año pasado, las de abajo tienen dos años, han portado bastante bien. Seguimos ampliando estas variedades que hemos descubierto o hemos experimentado aquí y van bastante bien. Aquí tenemos la formación. Estas son las que esperamos que den fruta bastante pronto porque la formación para mayo va a estar más que terminada. Esto es lo que hacíamos antes. Con un ángulo, los ángulos, los hierros se han puesto muy caros, garbanizados, atornillados, bueno, pues simplemente con lo que hemos hecho ahora, ya se ajusta bastante el precio, bastante, bastante. ¿Eh? Esta la hemos puesto ya casi, casi, que ya tiene alguna, porque esta fue de las que pasamos los primeros vídeos, que ya están formadas, ya empiezan a echar las ramas, cuando empiezan las dejo que se apoyen de esta manera en el cable, luego el cable se desplaza y ya tiene la planta 70-80 centímetros y es cuando la doblo hacia abajo. Las de arriba están todavía en proceso, han tardado en llegar arriba y estas ya empezaron a golpear. Ahora, aprovecho para decir todavía cómo tenemos algunas frutas, una variedad que se ajusta hasta enero. Unas piezas bastante bonitas. La verdad que están muy buenas de comer. Bueno, pues seguimos con esto. Vamos a pasarnos a la otra punta para que veáis. Una cosa muy importante es que el cable, lo tenemos para cuando empiecen a bajar las ramas y empiecen a ensanchar. Aquí tenemos unos alambres con la misma medida, todos con la misma medida para que se vea todo bastante bien. Se engancha en aquella parte y se engancha en esta. Entonces, no deja de abrirse más. Cada 10 metros aproximadamente ponemos uno. Y esto hace que ni aquella se vaya para allá ni esta para allá. En verdad, esto es lo que trabaja para que el cable sirva. Que tiene mucha caída provisionalmente porque luego lo arregla la rama. Lleva uno y se engancha arriba. Este mismo luego se pasa para la separación. No hace falta darle mucho, ni mucho ni poco. Una distancia que vaya compensatoria con las ramas. Aquí tenemos otro alambre que lo dejamos provisional aquí. Para cuando las ramas empiecen a ensancharlo, a tirar él para afuera. Porque en tensado ya lo tenemos, no podemos darle más. Pero cuando empiece a tirar hacia afuera, este alambre hará que no pase en dais. De la medida que tiene. A la 10 metros aproximadamente. Se le pone uno. Vamos a ver. Aquí vemos la fruta bastante bien. Aquí vamos a ver luego la otra punta. Lo mismo, pero llevo unos tensores. Para que el tensor no se abra aprovechando el huevo que tiene. He metido un tornillo. Para que no se abra por si acaso. Ni simplemente ese. No hace falta más. Bueno, pues ya seguiremos hablando de nuestra famosa pitaya. En el próximo vídeo espero que veáis una cosa que también es muy interesante. Cómo trabajan los llamados Venturi. Y cómo se puede aprovechar para facilitar trabajo. Y bueno, enriquecer plantas de foliar, de lo que sea. Un foco que salga por cualquier otro sitio. Ya hablaremos de ello. Un saludo para todos. Felices Navidades si no hablamos antes. Y que tengáis un buen año. Muchas gracias por estar ahí.